Y ahora me voy al ensayo de la gala, de la clausura del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Impresionante, premios Ceres, mieditos... ¡Vámonos! Iluminados por luces sutiles que hacen hermosa la presencia de la muerte. Ya estoy en el hotel de vuelta, así que nada, yo ya, Natarile, ya no puedo más. Y en mi trabajo a veces pasan cosas muy chulas y te reencuentras con gente a la que quieres mucho, como por ejemplo... ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!